8 de la mañana con 30 minutos en éxitos 93.9. Saludos para todos los escuelantes, también para todos los estudiantes que van rumbo a las diferentes escuelas de la ciudad. En especial para Patti Romero que estudia en Mt. SAC y está estudiando para matemáticas. Dice que somos su amuleto de la suerte. También un saludo para la ciudad bella de Corona, para la familia Ramírez que nos está escuchando. Muchas gracias por estar en sintonía. ¡Gracias! Oye, y ahora sí, la mermelada. Pues ándale que le cancelaron el reconocimiento en la feria de Abasolo, Guanajuato a Jenny Rivera. Nada más por la madriza que le puso a los asistentes a... Efectivamente, y por también estar ofendiendo diciendo que de ningún pueblucho la corrían. ¿Eh? Para que vean. Los Black Eyed Peas darán un concierto en el Central Park hoy en la ciudad de Nueva York. Todas las personas que los vayan a ver tendrán que pagar. Y lo que se saque, todo el dinero va directo a ayudar a la lucha contra la pobreza aquí en los Estados Unidos. Nice, entonces que yo voy a salir ahí beneficiado. Y al actor Mauricio Mejía que salió en la telenovela con Maite Perrone, Cuidado con el Ángel. Lo cacheron besándose en un antro con otro hombre. Hay video cortesía de TV Notas y se ve a él y a un chavo en un antro con poses demasiado comprometedoras. Y dándose semejantes besotes. ¿Quién lo viera? Según nos cuentan, ya llevan dos años juntos, pero nadie sabía que era gay. Esa fue la mermelada tal y como es. Esa fue la mermelada tal y como es. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.